Alejandro García Cervantes deja la dirección de ingresos de Torreón, así lo anunció la tesorería esta mañana. Él inicialmente tenía el compromiso con nosotros de un año, porque si ustedes recuerdan, nuestra administración fue por un año, entonces él vino a trabajar con nosotros con una planeación por un año, decidió permanecer en esta nueva administración, pero ahorita tiene algunos compromisos personales, situaciones que no le permiten continuar. Lo anterior fue anunciado en una breve rueda de prensa comandada por la tesorera municipal Mayela Ramírez Sordo. Destacó en el anuncio que será Carlos de Lara McGrath quien ocupe esta dirección de manera permanente, quien se había desempeñado hasta el día de hoy como encargado de plazas y mercados. La funcionaria aseguró que el proceso de entrega-recepción se llevará a cabo el próximo 12 de junio. Cabe destacar que Carlos de Lara en su momento no aprobó los exámenes de control y confianza cuando recién fue nombrado como director de plazas y mercados. En Meganoticias, Bernardo Miguel.